Ella lleva un tiempo soledad, pero en las redes no sube ná, ah-ah, no puedo maquinar, ah-ah, oh-ay Quiere fluir, cansa de pensar, ay, el relay va a quemar, ay, hoy si quiere soltar, no quiere amarrarse, y solo quiere amarrar, Mi to' de elite, no teme limité, déjame hacerte lo camerico y telev completely, dale, dale, escondite, no te errite, y aquí no va a poder llegar a los satélite. Mami sube algo, dame contenido Ese culo, el tubero va a serguito Mami sube algo, dame contenido Dame, chame, 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 chame Chame, 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 chame con algo A ver si coincido, ey Y por ti, doy contigo Disculsión Party, 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 yeah, 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 hey Tú eres una bella, no hiciste un crossover Esta vez me diste, me diste a GameOver Porque no te vas a olvidar, este re�la peor Quierй sera fue viral, dime si mañana te vas a quedar Ya pa' que la alarma, ay, que ando en nota, nota, ven y choca, conmigo que se joda, baby, tú estás grandota, pero hoy ando en nota, nota, ven y choca, conmigo que se joda, eh, que se joda, ay. A mí te quiero pa' re, 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 pa' re Hoy, quiere fluir, cansa de pensar Ay, en realidad quemar Ay, hoy se quiere soltar No quiere amarrarse, solo quiere Mami, tú eres élite, no teme límite Déjame hacerte lo que me dijiste, lépite Dale, dale, escondite, no teme arite Que aquí no va a poder llegar los satélites Mami, sube algo, dame contenido Ese culo, yo velo más seguido Mami, sube algo, dame contenido Dame, 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 dame Dame, 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 dame Trabajando a ver si coincido, ey Y por ti estoy contigo ¡Explosión! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!